Alabado sea el Santísimo Sacramento. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. La semana pasada, el Señor nos hablaba sobre la corrección fraterna, sobre la necesidad de hablar a nuestros hermanos para que obren el bien. Puede surgir una pregunta. ¿Qué sucede si a pesar de nuestras advertencias, nuestros hermanos continúan por la senda equivocada? ¿Qué sucede si somos nosotros las víctimas de las malas obras de nuestros hermanos? ¿Qué hacemos? La respuesta de Jesús es clara, contundente. El perdón y la misericordia sin límite. Nuestra obligación como cristianos es el perdón, pese a todo. Cristo nos lo enseña colgado desde la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es perdonar setenta veces siete. Perdonar no es ignorar, sino transformar. Solo mirando como Dios mira, siendo humildes y reconociendo cuánto Dios nos perdona cada día, nos abriremos a la gracia de poder perdonar como el Señor nos enseñó. El perdón es la puerta que conduce a la reconciliación. La ofensa solo se puede superar mediante el perdón, no a través de la venganza. Sin embargo, esta obligación del perdón ha de surgir pacífica y alegremente de nuestro corazón. La experiencia de estar reconciliado con nuestro Creador por su amor nos ha de mover libremente a obrar con igual generosidad con aquellos que nos faltan. Estemos alegres y seamos generosos en el perdón. Así, cuando recemos el Padre Nuestro, diremos de verdad al afirmar Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que la Santa Madre de Dios nos recuerde a los cristianos el deber de amar al prójimo, así como nosotros hemos sido perdonados. Que tengáis un feliz día. Espero veros pronto por aquí. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Sea por siempre bendito y alabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!